Oh, 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 oh! Entiéndelo mi nena, dame una oportunidad, que yo siento que me muero mami si aquí tu no estas. Solo una oportunidad Mi corazón me ama, el cielo te voy a dar Lo que tú me pidas mami, yo te lo doy sin pensar Lo que tú me pidas mami, yo te voy a dar Disculpa mi amor, si contigo fui prudente Y te hice sufrir, guiándome por la gente Sé que mi arrepentimiento no es suficiente Al dolor que tú sentiste cuando te fui diferente Siento que no hay condición, tengo todas las de perder Pero si no es un error, ¿de qué vamos a aprender? Te escribo esta canción para que puedas entender Que estoy más que arrepentido de los errores de ayer Disculpa, lo siento, cuanto me arrepiento El dolor de este momento me está matando contento Este sufrimiento, como un fuego lento Te mando más adentro con mi mal comportamiento Tiendelo mi nena, dame una oportunidad Que yo siento que me muero mami, si aquí tú no estás Solo una oportunidad Mi corazón me ama, el cielo te voy a dar Lo que tú me pidas mami, yo te lo doy sin pensar Lo que tú me pidas mami, yo te voy a dar Yo sé que esta presión no te deja recordar Las cosas bonitas que también te supe dar Cuando descalzo andábamos de mano por las calles Cuántos poemas, cuántas flores, cuántos detalles Tú, mi única fortuna Recuerda cuántas veces yo te regalé la luna Tú, mi pasión, mi ternura Recuerda cuántas veces yo besé tu piel desnuda Tú, mi ilusión, mi textura Recuérdate muy bien de aquella noche de locura Acabuepe y acaba esta locura No te reconsilación, no te hagas la dura Baby, all my need is muchas semanas Just to be your man La oportunidad Baby, all my need is muchas semanas Más, just to be your man Dame una oportunidad Oh, girl Oh, oh Give me one more chance Tiendelo, vinela, dame una oportunidad Que yo siento que me muero, mami, si aquí tú no estás Somos una oportunidad Mi corazón me llama, el cielo te voy a dar Lo que tú me pidas, mami, yo te lo doy sin pensar Lo que tú me pidas, mami, yo te voy a dar Yo te voy a dar Todo lo que tú me pidas, mami, yo te lo doy sin pensar ¡Gracias!